Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y a todas por venir a esta segunda jornada sobre la discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical. Agradeceros tanto a los que estáis aquí de forma presencial como a los que nos seguís de forma online, en streaming, en las redes, que hay más de 400 personas o más de 400 de inscripciones de forma online. Así que, bueno, pues esperamos que puedan seguir con… Creo que va a ser así, con nuestros súper técnicos, las jornadas sin ningún problema. En primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Almería, como no puede ser de otra forma, por cedernos el espacio de mesongitano para la realización de estas jornadas y también por su apoyo a través del área de cultura y educación y, por otro lado, por el área de familia, igualdad y participación ciudadana, que, bueno, pues como siempre decimos, sin la colaboración de estas entidades no públicas, pues sería mucho más complejo y más dificultoso sacar este tipo de jornada adelante. Así que, muchas gracias a ellos. También me gustaría agradecer a todo el tejido asociativo que nos viene acompañando en nuestro proyecto social Music for All de 2018 y que lo están haciendo también durante esta jornada. No los voy a nombrar porque son muchísimos. En el programa sí que están recogidos cada una de las colaboraciones y participaciones desde las diferentes asociaciones, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Vamos a tener representación de otras asociaciones que ya están colaborando con Music for All. Así que, muchas gracias también a ellos también por enseñarles el camino y, que siempre lo digo, desde que empezamos, guiarnos y compartir con nosotros ese conocimiento que tenían de las capacidades diversas para poder aplicarlo a nuestros eventos culturales, festivales de música y conciertos. Así que, muchas gracias a todos ellos. Y también me gustaría agradecer, vamos a tener, creo que una jornada del máximo nivel y vamos a tener representantes de la industria musical de primer nivel también nacional que van a acompañarnos y van a estar aquí en Almería con nosotros en diferentes mesas redondas que luego pasaremos un poco a explicaros cómo van a ser y en qué va a consistir y demás. Así que, muchas gracias a ellos también por el esfuerzo. Son personas que están bastante ocupadas en su día a día y el que hagan ese hueco para acompañarnos a nosotros con los modestitos que somos y los pequeñitos que somos en una jornada en Almería, que, como hablábamos con alguna compañera, queda lejos de todos sitios. El que vengan aquí y hagan el esfuerzo por estar con nosotros pues nos llena de orgullo y satisfacción el tenerlos con nosotros en esta jornada. También agradecer, como no puede ser de otra forma, a mi acompañante en la mesa de un tacto de apertura, a Pablo Galindo, como director de la Fundación Music for All, que es el que hace el trabajo duro y el trabajo sucio de gestionar y sacar adelante unas jornadas de este tipo que al final no se ven, pero tienen mucho trabajo detrás de ellas y muchas llamadas telefónicas, muchas conversaciones, muchos e-mails, no mucha insistencia. Así que, Pablo, muchas gracias por dotarnos de una jornada de tanto nivel. Esta jornada son ya la segunda edición. Comenzamos el año pasado en plena pandemia con una primera edición en la Universidad de Granada, que luego se pudo replicar aquí en Almería. En esa primera edición recuerdo que también hubo ponentes de gran nivel y se hizo contra viento y marea. Incluso creo que la universidad se cerró a la semana siguiente por el repunte de casos en Granada, pero aún así también hubo una participación muy buena. Y creo que fue una primera piedra que pudimos poner en esta construcción que intentamos hacer de llevar la accesibilidad y la inclusión a la industria cultural, en el que pudimos poner o dar los primeros pasitos en este, digamos, y reflexionar sobre cómo se encontraba en ese momento la temática de inclusión y accesibilidad en la industria musical. Ahí dimos las primeras pinceladas. Luego tuvimos la oportunidad de replicar la jornada en Almería, como no podía ser de otra forma. En este caso fueron a una jornada 100% online, porque en el momento en el que se hizo tampoco estaban permitidos los actos culturales presenciales o las jornadas formativas o llamémoslas como queramos, o reuniones de este tipo. Y se hicieron online también con una participación que nos sorprendió bastante, con más de 500 inscritos en la plataforma online que siguieron en streaming las jornadas. Así que con ello estábamos muy contentos porque hubo bastante aceptación. Y bueno, esta segunda jornada creo que vienen a indagar o a profundizar sobre aquellos temas que empezamos a tratar el año pasado en estas dos primeras jornadas que realizamos tanto en Granada como en Almería y que tan importante consideramos y que tan olvidados a veces quedan, y sobre todo en la industria musical, cuando trabajamos los promotores, entidades y demás, al ritmo que trabajamos. Nos cuesta a veces pararnos, mirar, reflexionar, pensar, respirar y ver que la sociedad es diversa y que a lo mejor no estamos llegando a todas ellas. Entonces, estas jornadas creo que vienen a ser un punto de reflexión sobre esto precisamente. Lo que vamos a hacer ahora en este acto de apertura de la jornada, un poco destripar en qué van a consistir estas jornadas durante estos dos días y poner un poco en contexto del por qué son o creemos nosotros que son necesarias y entiendo que todos los que estáis aquí también lo creéis, si no estaríais en otro sitio. ¿Por qué creemos desde nuestro punto de vista que son necesarias llevarla a cabo, realizarla y cada año intentar profundizar un poquito más en el tema? Hasta que, como siempre decimos, no sea necesario realizar jornadas de este tipo porque ya la inclusión y la accesibilidad es plena en la industria musical y estamos tratando de otros temas que estén en boga en ese momento, que sean necesarios. Así que, yo antes de pasar un poco a presentaros la programación en sí y cómo se va a distribuir durante estos dos días, si me gustaría dar la palabra a Pablo y que nos cuente un poco el por qué, el cómo y demás de esta jornada. Vale, genial. Bueno, Tío, muchas gracias. Bueno, lo primero es verdad que organizar esta jornada, en fin, requiere de un montón de gente que hace posible que estas jornadas sean posibles. Raquel, Jaime, Virginia, Joaquín, en fin, compañeros y compañeras de diferentes asociaciones que nos están apoyando y están colaborando para que sean posibles. Y también, por supuesto, como decía Diego, los ponentes y las ponentes que hacen hueco presencial o virtual, da igual, para poder estar en una jornada de este tipo y que al final denota que hay compromiso, que hay interés, que hay inquietud y que hay necesidad de cambiar ciertas cosas. El otro día, en otro evento en el que participaba la Fundación, alabamos de que ya deberíamos de parar sin de incidir solo en que hay que concienciar, que hay que visibilizar, que hay que recordar, ¿no? Es como un paso como muy inicial, ¿no?, de ese cambio social, ¿no? En fin, yo creo que os vienen a la cabeza muchas realidades y muchas problemáticas sobre las cuales se lleva concienciando y visibilizando durante décadas y no cambia absolutamente nada, ¿no? O sea, algo no se está haciendo bien o algo no se está haciendo con la intensidad o con la energía o con la mirada. Y es verdad que en este campo concreto del papel de las personas con capacidades diversas en la industria musical, tanto en su disfrute como en su protagonismo, pues parece ser que se ha empezado hace muy poquito y es verdad que se ha empezado, aunque Diego haga referencia a que la Fundación ha hecho o ha hecho posible, pues porque ha habido, en fin, promotores y porque ha habido festivales que en un primer momento, como es el caso, o en este caso, pues de Cultural Fest, que hizo posible, pues, intentar traducir una idea de proyecto inclusivo a un festival de música independiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre planteo que es muy fácil sumarse a ideas que tienen a personas que las llevan a cabo. O sea, hablar es facilísimo. Decir que las cosas tienen que cambiar lo hace todo el mundo, lo hacemos la mayoría de los que estamos en este circuito, pero implementarlo y arriesgarse con todo lo que eso conlleva, pues eso ya no es tan fácil. Así que, bueno, esa reivindicación de esos méritos compartidos. Y, en segundo lugar, bueno, esta jornada yo creo que intentan enfatizar una línea que siempre hemos defendido y es que tienen que ser las personas con capacidades diversas las que hablen, las que debatan, las que reflexionen, las que visibilicen, las que conciencien, las que digan las cosas alto y claro. Y es importante, bueno, si alguien se fija en nuestro cartel, pues nuestro cartel no deja de ser, en fin, una simbología de algunas de las personas que participan en estas jornadas durante dos días. Y creo que son símbolos y referentes, tanto de artistas como de festivales, algunos muy conocidos y con mucha historia en España, pues que se han sumado a esta historia, o a esta lucha. Y es verdad que si uno compara las jornadas de, en fin, las de Granada en el mes de octubre como las de Almería en noviembre, pues uno se da cuenta de que en esta segunda jornada estamos contando cosas que decíamos que había que hacer en esas primeras jornadas, ¿no? Que ni siquiera sabíamos que se podían hacer, ¿no? Y al final, bueno, pues nos encontramos con que hay, en fin, pues festivales, en fin, que van a contar aquí su experiencia. Va a haber profesionales de accesibilidad que van a contar esa experiencia. Va a haber artistas con capacidades diversas, en fin, pues que todo el mundo conoce y que van a ser partícipes de proyectos que hemos conseguido presentar y vincular a entidades, como ese caso, por ejemplo, de la Universidad de Granada, como veréis mañana. Y yo creo que es importante, ¿no? No sé cuántas jornadas serán necesarias. Como bien decía Diego, pues no tendría que haber muchas más, ¿no? Para reivindicar. No debería de convertirse en un clásico, en una tradición, porque cada año hay una jornada en la que se cuentan diferentes cosas que se han hecho, como un poquitín manteniendo. No debería de ocurrir que hubiese más de, no lo sé, yo creo que cuatro o cinco ediciones, ¿no? Diego, ya si estamos en la sexta o en la séptima edición de la jornada, a lo mejor tendremos que preguntarnos, en fin, qué hay que hacer para cambiar ciertas cosas, ¿no? Así que, bueno, pues muy contento de poder repetir otra vez esta jornada aquí en Almería, ya en formato presencial y en formato online. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible a nivel de organización, en especial a Raquel, que en fin, solo sabe ella todo el trabajo que lleva haciendo en esta semana y en estos meses y en estos días concretos. Y, por supuesto, a todos los participantes que, bueno, que conformar un cartel, por hacer, en fin, la metáfora musical de ponentes y de experiencias y de referentes, pues, bueno, pues no es fácil. Así que, nada, ese agradecimiento. Gracias, Diego. Muy bien. En la sexta jornada, en la sexta edición de la jornada, estaremos tratando, analizando lo bien que lo están haciendo todos los festivales de música y eventos culturales a nivel nacional. A lo mejor hay que exportarlo a otros países, ¿no? Somos pioneros en eso también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Estaremos durante estos dos días, pues, esta va a ser nuestra casa, así que estaremos por aquí hablando, comentando y demás. Y seguro que salen muchas reflexiones interesantes de estas jornadas también, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Bueno, en cuanto a estas dos jornadas, como os decía, que tenemos por delante. Bueno, pues, seguro que todos habéis visto el programa está en la web y la mayoría, pues, le habréis echado un vistazo. Simplemente voy a hacer una pequeña, digamos, voy a planear un poco por encima del programa para explicar un poco en qué va a consistir. y seguro que, bueno, que mucho del contenido que hay aquí, pues, lo interesante es más el poder estar presente en él, ¿no? Y el poder beber de él que lo que yo pueda contar, ¿no? Pero, bueno, ahora, después de este acto de apertura, vamos a tener unos minutitos de descanso, para ir al baño y tal, y demás. Y, bueno, a la una tenemos prevista empezar con la presentación de la guía de accesibilidad e inclusión en festivales de música, que, como sabéis, pues, se desarrolló por parte de la fundación Music for All y Crash Music, ¿no? Que es la empresa que está detrás de la fundación. Esta guía se presentó en en Fitur, a principio de año. Y, bueno, lo que vamos a tratar de hacer, que vamos a estar, nos vais a volver a ver a Pablo y a mí aquí dentro de un rato presentando esta guía, ¿no? Lo que vamos a hacer un poco es ahondar en la guía e intentar hacer una disertación del porqué de la guía, porqué en un momento dado vimos que había o existía esa necesidad de desarrollar esta guía y un poco que veamos qué apartados contiene, qué cuestiones son interesantes a tener en cuenta desde el punto de vista de un promotor, ¿no? Un poco dar algunas pinceladas o un, digamos, un resumen rápido, ¿no? Condensado de todo lo que, de todo el contenido que incluye, ¿no? Entonces, eso será a partir de la una. Luego haremos un descanso para el almuerzo y conectaremos de nuevo a las cuatro de la tarde. Bueno, deciros que en total, ¿no? Va a haber como en estos dos días, en torno a cinco presentaciones diferentes, tres mesas redondas y terminarán las jornadas con un concierto en acústico de, como sabéis, de Amparo Sánchez, ¿no? De la vocalista de Amparanoia. Dentro de todas estas presentaciones, como decía, esta tarde tenemos un par de ellas. En concreto, la de Pepe García, que va a ser la primera. Pepe García, creo que en esa parte que decíamos de reivindicar la diversidad, ¿no? En la industria musical, creo que va a ser un gran ejemplo y vamos a poder estar o comprobar cómo una discapacidad física, en este caso en concreto, pues no supone ningún problema o no está reñido con tener un gran talento y creo que lo vamos a poder vivir todo en vivo y en directo. Y aparte de conocer al personaje, ¿no? Que yo tengo muchas… Ya me han llegado alguna referencia a través de Pablo y tal, pero tengo muchas ganas de conocerlo y a ver qué nos cuenta, ¿no? Aparte de músico, es esquiador alpino, estudiante universitario y, bueno, yo creo que nos va a demostrar mucho, ¿no? Así que eso lo tendremos a partir de las cuatro. Luego entraremos con otra de las presentaciones en este caso de Laura de Estraten, que nos va a contar cuál fue su experiencia, tanto en un concierto inclusivo, ¿no? En la que ella pudo estar como artista invitada en uno de los conciertos de este verano, de Cultural Fest, que la invitamos a que participase, pues eso, como artista invitada en el concierto de Fuel Fandango. Y, bueno, pues queremos que nos cuente un poco cómo fue su experiencia, ¿no? En un primer gran concierto y también cómo fue su experiencia en Eurovision, Low Vision, ¿no? Que, como sabéis todos, pues fue la ganadora, ¿no? De este premio y que nos cuente un poco cómo está llevando a sus 14, creo que son 14, 15 años, ¿no? De edad, pues todo este tema, ¿no? Una persona con discapacidad, como sabéis, visual. Y, bueno, cuando la conoces de cerca te das cuenta que la madurez que desprende a esos 14, 15 años, pues te hace que reflexionar, ¿no? Para terminar con la jornada de hoy, tenemos una mesa redonda donde se va a abordar el tema de la accesibilidad e inclusión en grandes eventos musicales, tanto adaptados a festivales que suelen ser construcciones más efímeras y demás, y adaptados a también grandes espacios y recintos culturales que se están ahora mismo, en este momento, construyendo en España, ¿no? Vamos a tener con nosotros a Víctor Sendra, que es director de este proyecto o gerente del Casal España Arena Valencia, que va a convertirse en uno de los principales, pues eso, recintos culturales que van a albergar, seguro, en los próximos años, los principales conciertos a nivel europeo y que tienen una apuesta decidida por ser un recinto accesible e inclusivo, ¿no? Así que nosotros hemos estado ya en conversaciones con ellos y, bueno, creo que es todo un lujo, pues, tenerlo aquí y que nos cuente cómo están acometiendo todos estos proyectos de accesibilidad dentro de esta macroconstrucción que están haciendo en Valencia, ¿no? Asimismo, tenemos también buena representación de Sonorama Rivera. Ya sabéis que este año, a través de sus promotores, Javier Ajenjo, apostó decididamente por convertir el festival en un festival Music for All también, un festival accesible e inclusivo. Y vamos a tener con nosotros a Luis Alberto Cuella, que es director de Ardetroya, que es la promotora que desarrolla Sonorama en Rivera. Y también a Aníbal Martí, que estaba ya por aquí, esta mañana la hemos podido saludar, que es la coordinadora de accesibilidad e inclusión en Sonorama. Y que, bueno, nos van a contar un poco cómo fue o cómo ha sido este primer año de inclusión y accesibilidad, ¿no? Este gran reto que han afrontado para llevar la música a todas las personas, independientemente de sus capacidades, ¿no? Y, por último, tenemos también en esta mesa Alberto Guijarro, que es director de la Sala Polo y también de la promotora de Primavera Sound, que nos va a contar un poco cómo están abordando el tema de la accesibilidad e inclusión en las salas de música, ¿no? Eso será la jornada de hoy, que no es poco, viene condensada, ¿no? Y creo que va a ser bastante edificante, ¿no? Y mañana volveremos a retomar por la mañana con otra mesa redonda, donde vamos a analizar unas experiencias de accesibilidad e inclusión en los festivales de música y vamos a tener con nosotros a diferentes personas, técnicos, intérpretes de lengua de signos, de lengua de signos, personas que trabajan en comunicación, fotógrafos y demás, técnicos de audiodescripción, que nos van a contar un poco también la experiencia de adaptar o adoptar todas estas medidas, ¿no? Para cubrir esas necesidades de personas con capacidades diferentes en los festivales como Cultural Fest y Sonorama Rivera, ¿no? Nos van a contar un poco su experiencia desde esa figura de técnico, ¿no? O de trabajador, ¿no? Por la discapacidad, ¿no? Continuaremos por la mañana todavía con la presentación del proyecto Talento y Diversidad, en el cual colabora la Universidad de Granada con Fundación Music for All y donde vamos a contar un poco un proyecto que es muy ilusionante para nosotros desde la Fundación en el que se trata un poco también del objetivo último de visibilizar un poco la diversidad, ¿no? Y demostrar también, una vez más, que el talento no está reñido con las diferentes capacidades, ¿no? En este caso es un proyecto muy ambicioso en el que participa Estrella Morente, junto a una cantaora con discapacidad, Laura Fernández de Granada, y estamos desarrollando un videoclip con ese objetivo, probablemente, ¿no?, de visibilizar diferentes realidades que hay en nuestra sociedad. Haremos una pausa para el almuerzo y, por la tarde, entraremos ya con la mesa o con la presentación de Igualdad. Abordaremos, ya sabéis, que es la tercera pata de esta jornada, ¿no?, que es la Igualdad en la industria musical. Y aquí, pues, tendremos este año a la vocalista, como os decía, de Amparanoia, Amparo Sánchez, que viene a presentarnos su libro, La Niña y el Lobo, en el que, bueno, un poco ella nos viene a contar cómo pudo salir de esa situación ella y su hijo, cómo pudieron salir de esa situación de maltrato en la que vivían, ¿vale?, y superar, pues, este estadio de su vida y nos contará un poco cómo también la música, ¿no?, le ayudó a ello, ¿vale? Así que eso lo tendremos a partir de las cuatro de la tarde y, para finalizar con la programación de las jornadas, tendremos otra última mesa redonda en la cual aquí los protagonistas van a ser todo el tejido asociativo, ¿no?, que nos está acompañando en este proyecto durante todos estos años y que se han sumado también últimamente al proyecto, ¿no?, como son representantes de Entresigno, Asoal, Predif, Fiapas o Adaptetetut, ¿vale? Todo ello representado en esta mesa. Vamos a tratar un poco cuál es el papel de las asociaciones y el tejido asociativo, también que es, desde nuestro punto de vista, fundamental, ¿no?, y muy importante en todo este camino de llegar a ser una industria más inclusiva, más accesible y, por ende, pues, más justa, ¿no?, para todos. Entonces, ahí nos van a dar un poco su punto de vista. Creemos que ellos son los que representan realmente a las personas con diferentes capacidades y tienen que estar aquí, ¿no?, dándoles voz en esta mesa. Para terminar la guinda de la jornada será el concierto, como sabéis, de Amparo Sánchez, de Amparo Anoya, en acústico, en la terraza del edificio. Y, bueno, hemos pretendido también que sea, como muchos otros conciertos de los que venimos haciendo en Cultural Fest o de los que se han realizado este año en Sonora Merida y demás, con un concierto inclusivo también y accesible, en el que habrá disponible mochila vibradora, habrá disponible lazo de inducción, ¿vale?, y una serie de medidas de accesibilidad, pues, para que todo el mundo pueda disfrutar del mismo, ¿verdad? Así que, bueno, esto es lo que nos espera por delante. Son dos días intensos. Creo que es muy interesante y que vamos a sacar muy buenas reflexiones. Y, por mi parte, no sé si Pablo quiere añadir algo más o… No. En fin, creo que es importante que esto vuelva a ocurrir y que ocurra cuantas más veces mejor y que, bueno, pues, que se vayan sentando las bases sólidas y firmes para que llegue un momento en que no haya que presentar estas cuestiones como complementarias o como innovadoras, sino como cualquier variable que se tiene en cuenta en cualquier evento musical y cultural, ¿no? Tiene que ser accesible sí o sí y no hay más discusión. Muy bien. Pues, nada, vamos a dar eso unos minutos de descanso y a la una comenzaremos con la presentación de la guía de accesibilidad e inclusión en festivales de música, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.